¡Vámonos con Salvador! ¿Qué nos tienes? ¡Adelante! ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya estamos aquí más que preparados, como cada, cada martes nos acompaña, Zaira Toledo, ¿Cómo estás, Zairita? Muy bien, muchas gracias, Salvador. Bienvenida a tu casa, estamos en la sección de yoga, una de las cosas más importantes que tenemos como siempre para conservar la salud, para conservar la tranquilidad, y revitalizar el espíritu, ¿Verdad? Así es, ¿Qué nos tienes para el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer ejercicios para fortalecer nuestros hombros y espalda media. Excelente. Yo los dejo con Zaira y regreso un momentito más. Venga. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar en el piso, vamos a sentar, es súper importante que nuestra espalda esté derechita, muchas veces lo que hacemos aquí es jorobarnos, entonces, para empezar a fortalecer la espalda media, tenemos que enderezarnos, inhalando y exhalando, vamos a abrir nuestro pecho, y aquí lo que vamos a hacer para fortalecer nuestros hombros, es subir y bajar nuestros brazos. Inhalando y exhalando, hay que tener mucho cuidado que la espalda no se jorobe, entonces, inhala y exhala, inhala y exhala. y aquí te vas a quedar igual, sin perder la postura, nuestra espalda está súper derechita, abriendo lo que es nuestro pecho, y vamos a llevar nuestros brazos atrás de nuestra cabeza, sin jorobar tu espalda, vas a tratar de juntar tus codos, muchas veces lo que hacemos con esta postura es hacer esto, y ahí ya nos estoy fortaleciendo, siempre tiene que estar abierta nuestra espalda, y tratar de juntar nuestros codos, aquí la cabeza se hace un poquito hacia adelante, inhalando y exhalando, y regresas al centro. Inhala y exhala, sin perder la postura, siempre abriendo tu pecho, y regresas al centro. Otro de los movimientos que también te pueden ayudar mucho a fortalecer lo que es los hombros, abres tus brazos, y gira, inhalando y exhalando, aquí estamos fortaleciendo los hombros, regresamos, inhala y exhala, hacia el otro lado, sin perder la postura de tu columna, la columna siempre tiene que estar derechita, inhalando y exhalando, y gira. Inhala y exhala, regresas al centro, y vuelves a girar, y regreso al centro. Con estos movimientos puedes ayudar mucho a fortalecer lo que son los hombros, la espalda baja, importantísimo cuidar la postura de nuestros hombros, abriendo nuestro pecho. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias, y... La verdad es que valiosísimos, como siempre tus consejos, siempre recuerde conservar su postura, y bueno, pues de hoy en noche nos vemos por aquí, porque tenemos más, más cosas, y antes de esto nos vamos a un pequeño corte con ustedes, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un aplauso para ustedes. Gracias.